Música A mi me gusta bailar, con la negrita candela A quien no le va a gustar, tener una cosa buena Pero cuando baila suelto, yo no la puedo agarrar Decir las cinturitas, es mi mano apretar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar 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 Música Mis amigos ya lo saben, por eso esperando están Que yo baile con candela, y me empiecen a gritar Pero cuando baila suelto, yo no la puedo agarrar Decir las cinturitas, es mi mano apretar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar Música Seguida, seguida No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar No la puedo alcanzar, no la puedo agarrar No la puedo alcanzar Música 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 Música